¡Qué tristeza tan grande me invade! ¡Qué cansancio, qué hastío de vivir! Se me agarraron los ojos y mi vida tuve que sonreír. Me contaron anoche de tu vida y hundieron mi vida en la desolación. Me dijeron tantas cosas imposibles, yo no quise creerlas, mas hoy la duda está en mí. Yo no sé si podré ser el mismo para ti. Yo no sé si podré dominar la morbosa tentación de saber más y más. ¡Qué tristeza tan grande me invade! ¡Qué cansancio, qué hastío de vivir! Yo maldigo el día y la hora en que me contaron de ti. Yo no sé si podré ser el mismo para ti. Si podré ser el mismo para ti. Yo no sé si podré dominar la morbosa tentación de saber más y más. De lo que nunca quise saber. ¡Qué tristeza tan grande me invade! ¡Qué tristeza tan grande me invade! ¡Qué cansancio, qué hastío de vivir! Yo maldigo el día y la hora en que me contaron de ti. ¡Qué tristeza tan grande me invade! ¡Qué tristeza tan grande me invade! ¡Gracias!